Magnesio explicado en 3 minutos. Si te sientes cansado, te sientes débil, te dan calambres, no duermes bien, no vas bien al baño, alguno de estos síntomas puedes tener falta de magnesio. Entonces vamos a platicar un poquito del magnesio. Primero que nada, amplio respaldo médico. El magnesio está bien probado, todas las funciones que te voy a decir, y sobre todo es de los suplementos que tenemos más falta. Bueno, no suplementos, de los nutrientes que tenemos más falta en el cuerpo. Punto número 1. Salud ósea. Es importante porque el magnesio se almacena en 50-60% en nuestros huesos. Si no tienes bien el magnesio, tu salud ósea va a estar afectada. Función muscular. Acuérdate que para que el músculo se contraiga, hay salida y entrada de electrolitos, potasio, calcio, magnesio. Si no tienes un buen, adecuado nivel de magnesio, la contracción muscular va a ser mucho más difícil. Producción de energía. Acuérdate que el magnesio está implicada en la formación del ATP. Seguro te suena de cuando ibas en la secundaria y en la prep. El ATP es la moneda energética y nos va a ayudar a que nuestro cuerpo tenga energía. Función nerviosa. Igual que aquí, el impulso tanto de los músculos como de los nervios, se genera por este intercambio iónico. Si tú no tienes adecuado el magnesio, vas a tener mal la función nerviosa. Y obviamente esto está relacionado con otro punto que tenemos más adelantito, que es la ansiedad y el estado de ánimo. Tener un buen nivel de magnesio te va a disminuir la ansiedad, pero además te va a ayudar a mejorar tu ánimo. Otro punto bien importante. Azúcar y sensibilidad a la insulina. Si tú tienes mal el magnesio, puedes subirte el azúcar e incrementar tu resistencia a la insulina. Obviamente esto aumenta la prediabetes. Entonces por eso ves que todo mundo está tomando magnesio. No es un beneficio. Son muchísimos. No lo digo acá, pero hay más de 300 reacciones bioquímicas y 300 reacciones. Estos son solo de las más importantes. Salud cardiovascular, entonces tiene que ver por lo mismo que ya mencionamos con el ritmo cardíaco y el tono de los vasos sanguíneos. Acuérdate que los vasos sanguíneos son un músculo también, músculo liso, pero vasos sanguíneos. Prevención de migrañas, dolores de cabeza en general. Si te ha dolido la cabeza, puede ser el magnesio. Ya lo dijimos, ansiedad y ánimo. Síntesis de ADN y ARN. Entonces, ¿qué significa esto? Estos son, como tú sabes, cómo transmitimos la información genética y obviamente esto está directamente relacionado con el crecimiento. Entonces, necesario equilibrio hidroelectrolítico. Ya lo dijimos, si tú tienes una afectación en los niveles de magnesio, vas a afectar directamente al calcio, obviamente al potasio y al sodio. Entonces, tienes que tener un buen nivel de magnesio y obviamente mejora la evacuación. De hecho, es una de las funciones. Muchas personas utilizan el magnesio cuando están estreñidas y les va a ayudar. Si quieres que te platiquen más del magnesio, efectos adversos, que sería el siguiente video, y también los síntomas que tenemos y los mejores tipos de magnesio, ayúdame a compartirlo 50 veces. Te voy a agradecer mucho. Un abrazo. Saludos.